Música Estamos aquí con la primera obra que es del coreógrafo Pedro García Búscalo, hombres en transmisión Esta obra se trata bueno, la sinopsis que tenemos aquí del coreógrafo es así Evidentemente, todo hombre busca algo en esta vida Esta inquietud no tiene época no tiene edad, ni es solo moda Todo lo existente tiene una misión en su estar y en el círculo de esta vida Cuestionamos y buscamos Es parte de nuestra condición humana de no ser así la vida se vuelve extraña obligándonos a soportar lo que el destino nos depara sin entender el porqué Pedro García Búscalo, hombres en transmisión La gente que busca interpretaciones no las va a encontrar Posiblemente debo interpretaciones aquí ¿Estás mirando atentamente? ¿En qué momento nuestro sentido se otorga en la realidad? Las posibilidades son infinitas ¿Qué son los que no se han hecho? ¿Qué son los que no se han hecho? ¿O sí? Una de las respuestas No sería con la toda la de las preguntas ¿Por qué no se han hecho? No es el puesto de la vida La vida estrecha de preguntas Sigue buscando Mira más de cerca Sigue buscando 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 Sigue 1, Sigue... ¿Cómo he vivido todo este tiempo dentro de esta piel? Es un color que me remite al pasado y que sigue siendo ahora, transitorio, decisivo diría yo, ¿qué somos y qué hacemos? Yo no sé si al final del término seguiré buscando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Y ahora tenemos aquí al coreógrafo Pedro García, que él fue uno de los participantes y fue el primer coreógrafo el que presentó su obra. Dime, Pedro, ¿cómo te sientes? Pues, cansado ya de estar esperando, pero, este, pues bien, bien, bien contento con el resultado y, este, en esta nueva experiencia, pues, trabajando. Y, ¿cómo viste tú lo de este nuevo, digo, nuevo proyecto? Porque fue en espacios, conceptos que fue en espacios alternativos y, este, ¿cómo fue que tú escogiste el espacio donde presentaste tu obra? Pues, de entrada, me parece que es una propuesta interesante, aunque yo sí cuestionaría algunas cosas, se tendría que replantear, este, de entrada, si es un, es un evento para espacios alternativos que se puedan intervenir o no se pueden intervenir, este, porque ahí creo que hay cosas que no están, este, definidas. Sí tendría que estudiarse, de alguna forma, la propuesta, aunque no la descarto. Por el otro lado, me gustaría, es una opinión muy personal, me gustaría que no se, no se cortara con el otro formato anterior del premio Imbaguán, sino más bien al contrario, que se anexara un, un, un formato a eso, que en este caso sería como tener dos premios, sí, para, porque considero que es una plataforma importante el Palacio de Bellas Artes, este, y a la par tener una extensión del, del premio donde hubiese otro, otra, otro ganador, ¿no?, distinto. Y, este, en relación a lo que me preguntas del espacio, pues, no sé, de alguna forma, este, estuvimos como viendo las fotografías, este, comento un poco lo de la intervención, porque había como ciertas dudas por el rey de intervenir los espacios, entonces, fue como, de alguna forma, sacar la pieza del, 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 del salón y ponerla en el lugar que te habían destinado. Y no, no, no siento que, que se haya dado la posibilidad de realmente trabajar sobre los espacios, que creo que eso hubiese sido más interesante que lo que sucedió ahorita. Bueno, pues, muchas gracias y, este, mucha suerte. Vale, muchas gracias. Gracias.